Uy, esta soy niña, boludo Buen mapa, buen mapa No, no lo conozco Te tenés que atacar Hay ofrendas, viste? Vení Rubia, yo soy la negrita Rubia, que era una empanada Que es el fantasma? Alguien me dice que se lo asesinó Ah, es un fantasma, ah claro Es la cazadora, la cazadora Es la cazadora, si Acá, acá, acá Está acá conmigo, está acá conmigo el come culo Seguí caminando a este motor Me está siguiendo a mi, me está siguiendo a mi el cornudo No te estás siguiendo Si, me está siguiendo a mi el cornudo Te estoy diciendo Uy, me tiró un hacha Siguiendo burro Me perdí, hay dos ¿Quién es la rubia? Pero lo voy a boludear un poco, corre rápido Ah, yo soy un pelotudo, Robert, vos sos la rubia Si yo le dije que se pudo correr a Ah, Luca, se estúpido Perdón Luca, en todo este momento estaba hablando de Robert, no de vos ¿Quién es ese que lo está corriendo? A mi me está corriendo Ah, muy bien Luca Si, ya la está rompido Me está cogiendo, me coge, me coge Me coge, me coge, me coge Va a jugar también boludo, si es mucho mejor que yo En todos los juegos, saben Aunque ya no te haya tirado el piso, ya está jugando bien Es una locura Ay, me pegó un flechazo Me pegó un hachazo que me embajó vista Si, 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 si Pero boludo, ¿por qué le pegó un solo hachazo y lo tiró? Y tiene la... La verga No me la contigo Es un hijo de mil putas No me la contigo Es un hijo de mil putas O sea que la tiene leveleada, eh No, no me la contigo La tiene leveleada Te estás yendo al del medio Yo estoy... Ah, te saco a Luca, eh Bancame un toque y te saco, estoy tirando el motor Sí, está yendo, se fue, se fue Está yendo el del motor Al de... El que está en la casa arriba me puede venir a salvar capaz, eh Eh, ahí voy Pará que... Igual... Está bastante bien Sí, sí, igual... Ah... Ah... Robo, no, no dijo nada No, me quise esconder, boludo No, no, Luca, no haces eso Ahí te descuero, ahí te descuero Ah, no, no, sí Ay, ¿se lo sacaron del de paso? Ay, pasa que la está colgando al lado, boludo No, ya pasó a fase 2 Me vio Vení, vení Ah, me caigo a los pedazos, boludo Eh, voy a descargar a Robert Con el click derecho Genial Está siguiendo a mí, eh Yo recorgo a Robert y lo curo Vení, Robert, vamos atrás Yo tengo para curarme rápido, amigo Vamos al motor ese, si querés Ok Curate ahí atrás y venite Curate ahí atrás y venite Ah, igual el de arriba de la casa está muy hecho Pero bueno, vale Yo no tengo este tipo igual, es buenísimo el asesino Me vio, me vio, me vio, qué pete Igual te ve re lejos, o no En este mapa Ey, estoy arriba de... De la casa, tiene una banda de tiempo Un bug, o sea Para llevarme un gancho Mmm, no, tiene un gancho bastante cerca de ellos Los perds ninguno lo activás ni nada, no No hay nada que tenga que activar No, habilidad Ok No Si corres, dejas marcas Listo, gracias Tengo un gancho ahí, boludo, mirá Uff, la red trae jardía igual para colgarme, eh ¿Por qué no sale? Dime bien ¿Va para vos? Sí, sí, me rompió el motor y me está siguiendo Bueno, voy a aprovechar a... Ay, no te la puedo creer, qué buen hachazo me pegó Me pegó una muy riquita, me Amigo, pensé que me había cubierto con el coso y no Me pido el hachazo, guito Ok Bueno, no Nos pijeó Esa chocaba, chocaba contra la carrosa Es bueno el killer y ya nos pijeó así, ya no la ganamos porque Y ya estamos todos en esa fase No, a vos te cuelga y te mata, Luken, porque llegaste a fase 2 Fue por el demente Me vio, me morí Ah, eso sí, Luken, cuando te cuelga no hagas el peso para intentar descolgarte solo porque Tienes un 4% nomás, algo así De posibilidades de hacerlo y te quita la vida y llegas a fase 2 de 1 Ya alguien nos olvidamos de eso, boludo Si, eso no sirve bien nunca Cuando te cuelga no intentes descolgarte solo porque es imposible O sea, si un momento te quitas vida y... Va siguiendo el burro este No, este nos tiene de hijo, nos caemos pedazos, boludo Yo le popé uno, oh ¡Ay, ay, ay! Los tuneé ¿Con el palet? Bien Si, 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 me escape, me escape, me parece Guarda que si se diga mucho, mucho tiempo y te dejas marcas, amigo, oh Cuando pienses que ya lo perdés, caminá Lo mató Perdón, te trae la cabeza acá, pa' No, no, tranqui, por lo puto Lucas muere encima Si, la cueva de muere Y ahí la traje en algo, va Sorry, Lucas, nos olvidamos de darte esa data, boludo ¿Qué data? ¿La de las marcas? No, lo del gancho, más que nada, que no te debes colgar vos No, no, igual sabía Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, locuro, 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 locuro Amigo Cargá, cargá Me está diciendo bien ¿Qué cargo? Algo me dice que este chabón no se está viendo un poquito la esquina, eh Si, a mí también me dice un poquito Vamos a curar de todos, vamos a curar de todos Dale, dale, dale Ah, tengo botiquín No, igual está con Gon Venga, 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 venga Ay, la concha de la lora, boludo Es malo que es y... no es malo, pero me recabio Es bueno, es bueno, es buen tiro Sí, pero para mí es... o sea, yo lo... Lo tendría que haber subestimado un toque más, boludo Es que la perk esa rara de... No es un perk, es un objeto que le pone para que te tire un hachazo es demasiado fuerte, boludo Se lo copiamos, ¿no? Es como el payaso con el menilio, boludo Claro Está yendo a buscarte a vos, Luke, en tirado al piso, pero no está más ahí Fue a agarrar... fue a agarrar hachas De ahí, donde estabas vos Te voy a buscar, concho Ay, me vio, me vio A esta killer tampoco está bueno... No me vio, me vio, me vio, me vio, me vio a mí Hagamos el motor Sí, 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 vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los dos haciéndolo del mismo lado, amigo? Ah, no, te pega un HTT? Mira el tipo este... Es muy hater esa, boludo Sí, es una habilidad muy hater No, yo me morí en esa Nadie para acá, eh, cagamos Se lo copiamos, concho, se lo copiamos No, no, llamo, 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 limpio De huevo, de huevo, de huevo, de huevo No, se me quedó trabado el personaje Se me quedó trabado el personaje Se me quedó trabado el personaje, boludo No sé por qué Rarísimo Acá, este, viste No, este está bien Tiene cosa de enfermera Bien pedo, ¿no? Rarísimo ese bus, boludo, me mató por un bus Sí, mira Vos, yo te creo porque Eh, yo, o sea, yo me vi reparando en el mismo lugar que vos Vos ni estabas reparando, de hecho Hay que bajarlo, eh Está del otro lado, del otro lado Se vio en mi stream, eh Se quedó quieta como reparando y lo reparaba Sí, sí, es verdad Como que estaba por agachar de reparar y no reparar nada ¿Que le lo hagamos? No, ah, me cagué todo No lo curamos Y le hagan el motor y yo me voy a curar solo Ah, igual es al pedo curarlo Si te matan en un solo hachazo No, pero te tenés que agachar cuando lo tiras Te tenés que agachar Apenas lo tiras, mirá para atrás y agachate Es difícil igual, pero bueno Le puede ser a Desi, listo, boludo Está bien, amigo ¿Lo ves? Sí, está bien Lo que tienes que reparar cosas en medio Lo que tienes es que la hija es buena, boludo Tira buenos hachazos, boludo Ay, Dios, me caigo a pedazos Ese motor no lo terminaron, ¿no? No, pero está a 10% le falta Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ya, Robert Ya, 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 ya Vamos a hacerlo, Robert Estoy eh Vení cagón Está conmigo, está conmigo Está conmigo Y hay uno allá a la derecha Corremos a tu derecha Corremos a tu derecha Está siguiendo a la goncho Le va a tirar un hachazo ¿Dónde estaba, boludo? Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá, allá Allá, allá, allá Allá, allá, allá Hay un reactor que está en nada Que creo que es el que están yendo ahora Creo que está en nada No, lo bajó todo Ok, ok Me estoy recuperando yo, ¿no? Igual para mí se tienen que ir cuando pueda Está yendo allá, eh Está yendo allá, mirá Sí Viene hacia nosotros Viene hacia nosotros Hagamos el explotador, amigo Andate, andate, andate Andá vos cargamos, boludo Te siga vos, te siga vos Te siga vos Si bien acá hay un motor hecho casi Tipo terminado No, no, no Me estoy acercando a tu lado No, no En serio Qué dulce, y aracha, boludo Qué hachazo de miro, amigo Segundo, segundo, segundo Ahora me mata a mí igual No, lo voy a ir a buscar el defender Rar igual el hachazo que me dio Es no, el de 20 Ah, y en serio Van Cache Si bien lo podés colgar Acá va a pasar Robert Acá Robert lo popeo Si, si banco Yo estoy cerca de Robert Para desgatarme también Popeo en 4 Ahí lo voy a levantar Te voy a levantar Te cuelga, te cuelga, te cuelga No, me dejó pasar Te está buscando a vos, amigo No, no, no se dio cuenta Que estaba acá Está dando la vuelta a la casa ¿Y ahora? Está atrás de la casa Ahí está yendo Ahí está yendo Adentro a la casa Subió Ay, perdón Popeo un golpe de uno Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está buscando a los botones Se tope para el otro ¿Estás para levantar? Nos fuimos, nos fuimos Para allá, para allá Ah, y abrió la puerta allá ella Ella abrió una puerta Pero acá hay otra puerta ¿Cómo abrió una puerta? ¿Qué? Sí, abrió la puerta ¿Qué? Amigo, igual no tenemos que curar, eh Ah, no, tiene el hache El hache de la muerte Pero igual el hache de la muerte Creo, creo, creo que nos está dejando escapar No, ahí está viniendo, está viniendo, está viniendo Fue raro que me deje descolgarte a vos Que me deje curar a Goncho y que haya abierto la puerta, boludo Es demasiado Es que si vamos por la otra puerta, salimos Yo estoy yendo a la puerta que ella abrió, la verdad Sí, yo también Creo que la escucho igual Capaz, capaz tenga baleán de sangre, chicos, ¿eh? Era para el loco Vení que saco unos puntitos, vení que saco unos puntitos Joder, te amo, loco Viene, viene Viene con guardián de sangre, ¿eh? Viene, viene, viene Le dijimos dónde estábamos, capaz, de mente Ah, esto es la puerta Te juguiste, esta es la puerta, amigo, sí Ay, no me di ni cuenta que estábamos en la puerta Ay, Robert, ay, Robert Es Robert como lo peluchea un poquito Vení, 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 Robert, vení, Robert No, no, me va a matar, me tiró un hacha y estoy, no, no Tirar un linternazo No, no, está tirando hachas al aire, vení, Robert Está tirando hachas al aire No te quiere pegar Mirá cómo no mirá Gracias, brother No, no, dejó de ir, boludo Sí, sí, sí Chau, mejor Chau, boludo Desde el momento en el que te colgó a vos Te colgó a vos y no hizo nada con Goncho Ya no dejó escapar, boludo Qué grande, si me habíamos puesto la torta Igual este nos conoce Sí, 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 sí A Luka también en un momento lo dejó tirado en el piso Y no lo colgó a vos porque era su tercer vuelve No decía que era uno que salía a jugar muy bien Y lo dejó vivir un rato para divertirse Y pegaba a Ricos Y pegaba a la partida a Luka Como para jugar mal Viste, mirá Me di cuenta de retarde que no lo sé Igual muy bien Luka Sí, Luka es muy bueno Es que igual no sé qué hice bien o qué mal ¿Entendés? Es que no, ya El killer rollo tiene todas las de ganarte De matarte al toque Y ya que lo boludíes Como lo boludíaste ya en el principio Lo boludíaste bastante, amigo